hola qué tal bueno y ya estábamos sistemas que todo esté con macán de ella ya se cosió este su frijol y porque me muchas gracias mi ojito y ahorita estaba preparando que es un arroz 2 libras de arroz 2 libras de arroz asciende y aquí está la olla de frijol qué calor hay aquí ay dios qué calor mucho calor casi sí y la tierra está bien se que ponga no va a llovir siempre llueve en diciembre hace un vuelto o dos vueltos de agua pero hoy no y está bueno porque se seca la ropa con el labia tarde se seca nada y está la china de esta costa a ver si no está gritando se tiró la boche porque tal vez un poco de calor se está revolcando es calor tiene ayer lo bañé en este sí ayer 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 Y va a ir que el suleña Y va a ir que el suleña Y va a ir que el suleña y sí bueno macán ya le está agregando este agua miren la gallina que tiene y está bien bonita está golpeada para hacer sobe de arroz acá se tienen que tantear el agua ah sí sí se coció el huevo del frijol me está riendo la lengua juego es una caneta de rajeales de un domate y una cebolla y 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 hay otras personas que lo utilizan es primero se tienen que freír el tomate y la cebolla y 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 si esta rico cuando se toma el atol hay tambien de patas estas son y la pepita de cacao son diferentes ya esta seque este es tambien este es para hacer sucha se tuesta este y se agrega otras cosas y se muele sale el atol de sucha tambien esta caja normal si si porque usted hace atol miren hay otra gallina miren la mamacanda que tiene tambien este estas pedazos de leña que son de troncos que este tiene vean eso es lo que se hace con hacha se tiene que rajar bueno esta caja es que no se puede amarrar con lazos no que solamente así por costal hay una vaca hay una vaca hay un chivito y mas hasta alla hay otro tambien vean no se mira no se mira no se mira no se mira miren hay una rocima de guineo se ha caído miren cómo está se cayó tal vez por el aire miren como acá le tiene una mata de cacao y una mata de si no estoy mal creo que es es como se le dijo de aguacate bueno aquí hay un plato de caldo de frijol pero allí tiene este ceboll solo este tiene solo ceboll a tocar bien a lo natural bueno si se disfrutan caldos de frijol aquí aquí está miren el arroz ya está bien bien bueno así es como macán de ya siempre pero prepara más que todo el almuerzo para todos sus nietos y nietos que vienen que vivan más que todo aquí con ella talas rocima se está cociendo ya ya está cociendo tienes un cebollito y se comiste y ahí ya está el frijol bueno yo creo que llega la parte final del video no olviden suscribirse, darle like, comentar salud para todos los suscriptores, bendiciones a cada uno de ustedes nos vemos, adiós mamá Cante adiós